Atento entonces, atento, cuidado que viene el grupo masivo, que se aburre obviamente. El grupo compacto, atento entonces, el embalaje para la meta volante, para el número 116. Felipe Peñalosa se lleva la meta volante, Felipe Peñalosa se lleva la meta volante. Y ahí está, están pasando el primer giro, los primeros 46 kilómetros, para esta serpiente multicolor, la vigésima cuarta, la vigésima cuarta, versión Pedro Peñalosa se lleva la meta volante. Ahí está el grupo compacto, la moto oficial, ahí está el Camaro, ahí están las imágenes de Leonardo Pávez, ahí está la moto oficial, el Mavic número 1, ahí está el relato emocionante obviamente.